Una escuela que amplía su jornada necesita infraestructura. Una escuela secundaria que es obligatoria necesita infraestructura. Un nivel inicial que garantiza vacantes desde 4 años necesita infraestructura. Y en ese sentido vamos. Chipoleti, en este caso puntual, es una de las jurisdicciones que más ha avanzado, una de las localidades, perdón, de la jurisdicción que más ha avanzado en matrícula, ya sea por migraciones internas o también por familias que van a vivir a la actualidad. Acá Claudio asiente porque sabe y lo vive permanentemente gestionando el municipio, las familias que permanentemente se radican en la localidad, en la zona, y por eso necesitamos avanzar. Curri y la Muel es la zona del 30, es la escuela, la única escuela que hoy tiene en funcionamiento todo el distrito vecinal. Aravela, que es lo que charlábamos, estamos trabajando ahí con una obra en construcción, una escuela primaria, un jardín, a partir de todo el desarrollo que tiene y este convenio que se firma de suelo urbano va a permitir que más familias se radiquen en esa zona y por eso planificamos el sistema educativo y este jardín de infantes en esa zona de Curri y la Muel, que es el distrito vecinal en la zona noreste de Chipoleti. Una ampliación edilicia para Ferri, otra localidad, otro barrio de Chipoleti que requiere infraestructura edilicia y acá en Viedma, cuando las comunidades educativas toman las necesidades, las toman como propio, y acá veo a los chicos y chicas que hace muy poquitos días atrás empezaron una recorrida, nos visitaron el ministerio, no se pudieron juntar conmigo, yo no estaba en ese momento y pedí disculpas, pero se acercaron al ministerio de manera muy organizada, muy clara, con mucha convicción, a plantear la necesidad de un Zoom y de mejores espacios, no solamente para actividades deportivas, sino para todas las actividades pedagógicas que se realizan en las escuelas. Bueno, ya teníamos en carpeta y en gestión, a partir de la Secretaría de Infraestructura, esta obra y entendíamos que era el momento ideal para poder convocarlos y darles la noticia. Hoy, ¿por qué abrimos 3 jardines de infantes? Abrimos los pliegos o estamos anunciando, etcétera, abrimos 3 jardines de infantes en una sola ciudad como Chipoleti por el enorme crecimiento poblacional que tiene. ¿Por qué estamos licitando permanentemente lotes, firmando suelo urbano que en la primera etapa fueron cerca de 300 lotes, ahora más de 500, alrededor de 580, hay que ver después en el plano final, cuantos quedan, y tenemos previsto una tercera etapa de otros 200, 300 lotes más. Es decir, ¿por qué Chipoleti necesita tantos lotes, cerca de mil lotes, en una sola gestión de gobierno? Porque su población crece y eso es un signo de esperanza, porque los jóvenes y los niños son la esperanza de las sociedades, son la esperanza de vivir mejor, son la esperanza de crecer, de desarrollarnos. Así que hoy dimos dos signos con la presencia de ustedes, que fue una alegría enorme, porque le da sentido a todo lo que hacemos y porque estamos anunciando que estamos dando respuesta al crecimiento de nuestra población.